La noche, sí, disfrutando un rato con amigos, haciéndole la guante a un amigo, a Christian Siguri. Y sí, obvio, sí, como todo, siempre se vuelve a primer amor, así que nada, mirando un poco todo esto, que es muy lindo. Qué lindo ambiente, ¿no? Una noche bárbara, que se presenta con el clima ideal, y una cantidad bárbara de karting. Sí, la verdad que sí, muy lindo. Hay mucho movimiento, así que nada, la verdad que todo muy bueno. Bueno, Lauti, qué rápida adaptación al TC Pista Mouras, porque uno quizás no se esperaba que ya en la segunda carrera tuvieras tan buenos resultados, ¿no? Sí, obvio, la verdad que bueno, que bien, eso también me lo permitió mucho el equipo, el auto, que la verdad que me da una confianza muy buena. Pero sí, contento, por suerte, lo estamos adaptando a poquito cada vez mejor. Quizás no pudimos rebotearnos las finales, ¿viste? Tuvimos algunos inconvenientes, finales y clasificación, pero demostramos en el entrenamiento. Y eso que, qué bueno, que estamos a la altura de las circunstancias, de a poquito vamos aprendiendo, así que nada, tranquilo y con muchas ganas de arrancar el año. Cuando, bueno, cuando hicimos el lunes en el entrenamiento, también estamos muy contentos, bueno, con todo. Y sí, bueno, la verdad que sirve mucho estar ahí adelante, nos sirve para, bueno, para que los clientes nos vayan conociendo y, bueno, a poquito seguir aprendiendo. El debut, como todo, bueno, quizás da un poco de nervio, pero bueno, normal. Y después sí, creo que, bueno, que hay que ir adaptándose, hay una categoría con buen nivel. Los autos que, bueno, que es totalmente distinto a lo que yo venía manejando, venía de correr en karting, bueno, y subirme a esos autos, creo que, bueno, que llevan adaptación y como todo. Es una categoría que está bien, que está creciendo, muchos autos y, bueno, hay que ir, hay que seguir mejorando, como lo venimos haciendo. Muy de golpe fue, del karting, saltar al auto y, bueno, como todo, son cosas que tengo que aprender, como los circuitos y otras muchas cosas, otras cosas más que, bueno, que eso me lo va dando la hora de vuelo, ¿no? El girar, el seguir corriendo, creo que, bueno, que eso me va dando mucho, mucho training y voy aprendiendo cada vez más rápido. Bueno, resaltaste lo del equipo que realmente te acompaña, con un auto bárbaro que te entregan, bueno, muchas cosas a favor, ¿no? Sí, la verdad que sí, el equipo que tengo atrás mío, la gente que trabaja atrás mío es algo increíble. Yo, gracias a Dios, lo vivo siempre, día a día, porque, bueno, al tener el taller acá, voy siempre y, bueno, veo, veo, me doy cuenta de las personas que están atrás mío, el sacrificio que hacen, por eso, cuando me subo arriba del auto, la verdad que, bueno, nada, trato de hacer lo mejor posible, más que nada, para ellos y para mí, ¿no? Es una autosatisfacción poder reentregarle a ellos todo lo que me dan día a día, así que, nada, muy contento por todas las personas que están a la hora de ir. ¿Cómo se espera el 2017? Porque, claro, ya estás trabajando en lo que es lo personal, entrenamiento, prepararse bien, estar bien alimentado, todas esas cosas que son tan importantes, ¿no? Sí, obvio, obvio, es más que nada el entrenamiento que, bueno, que lleva, que implica sentarse ahí arriba, porque es un desgaste físico importante, carrera tras carrera, así que, nada, obvio, trabajando de la mejor manera para poder llegar bien afilado a la primera del año.